Es uno de los medios de transporte más comunes que existen. Miles y miles de personas al día los utilizan para llegar de un punto a otro, tal vez al trabajo o a la escuela. Y en este camino pueden llegar a ocurrir cientos de historias. Historias que pueden llegar también a tornarse sumamente espeluznante. Bienvenidos a Relatos del Público, la sección en la que escuchamos cumbias pegaceras. Antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada lunes, miércoles y viernes, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman y aquí comenzamos. Esto que me sucedió no fue nada paranormal, pero aún así fue más aterrador que inclusive cualquier espíritu o fantasma que pudiera haber visto. Hace algunos años iba como de costumbre en el autobús, de pie, con los audífonos puestos y perdida en mis pensamientos, cuando de pronto comencé a sentir una mirada completamente fija en mí. Giré mi cabeza en varias direcciones tratando de encontrar el lugar de donde venía esa mirada que sentía sobre mí hasta que lo descubrí. Era un hombre de algunos veintitantos años que no dejaba de verme. Aquello me incomodó bastante y traté de ignorarlo, sin embargo no lo logré, pues el sujeto seguía con sus ojos fijos encima de mí. Volteé a verlo bastante molesta, pero esto no sirvió de nada. El sujeto seguía envolviéndome con su mirada. Harta de eso decidí moverme hacia la parte trasera del autobús, sin embargo esto no ayudó en nada, pues él se dio cuenta y me siguió hasta donde estaba. Para ese punto yo ya me encontraba muy asustada y bastante alerta, pues sabía que aquella situación no era algo normal y alguna intención oculta había en este sujeto. Afortunadamente para mí, el camión llegó hasta la parada donde me tocaba bajar. Rápidamente descendí y comencé a caminar hacia mi casa, ya bastante tranquila pues pensé que todo había terminado, pero no podría estar más equivocada, pues apenas volteé un poco me di cuenta de que ahí estaba, caminando deprisa detrás de mí. Aquello me aterró y comencé a acelerar el paso mientras el tipo hacía lo mismo. El miedo era cada vez más grande, pero por suerte, apenas unos minutos después, pude ver una tienda que queda a una calle de mi casa y a mi hermano yendo hacia ella. Comencé a gritarle para pedirle auxilio, pero aún estaba algo lejos por lo que no podía escucharme. En mi desesperación comencé a correr hasta que lo alcancé en el establecimiento y rápidamente rompí en llanto. Le conté todo lo que había sucedido, sin embargo, el sujeto ya no estaba por ningún lado. Mi hermano trató de tranquilizarme, tomándome del brazo y diciéndome que no me pasaría nada, que él ya estaba ahí conmigo. Sin embargo, el miedo era tanto que estuve durante varios minutos sin poder hacerle caso a sus palabras hasta que poco a poco aquella sensación fue desapareciendo. Hoy, a pesar de que me llena de horror recordar aquel día, doy gracias por no haberme convertido en uno más de esos casos que todos conocemos ocurren en este país. Este relato no es mío. Le pertenece a un amigo cercano que fue quien me lo contó. Él asegura que en una ocasión tomó el autobús como de costumbre para ir a su casa. Sin embargo, durante el trayecto notó algo o alguien, para decirlo mejor, que no era común en dicho camión. Frente a él había un hombre con ropa completamente color negro, la piel muy pálida y los ojos con una tonalidad blanquecina que hacían que su mirada fuera bastante perturbadora. Desde ese momento no hubo día en que el sujeto no apareciera ahí frente a mi amigo, portando la misma ropa y con la extraña mirada que se observaba a causa de sus blancos ojos. Pero hubo otra cosa que llamó la atención de mi amigo y es que el sujeto siempre ocupaba el mismo lugar, pero el asiento de al lado de él siempre permanecía desocupado. No importaba cuántas personas subieran el camión, ese lugar siempre estaba disponible mientras estuviera el sujeto de negro sentado ahí. A mi amigo aquel hombre le causaba mucha incomodidad y cierto miedo, el cual se disparó cuando descubrió quién era. Y es que un día mientras investigaba algunos sucesos en los que perdieron la vida varias personas, se encontró con una fotografía en la cual estaba el sujeto que siempre se sentaba frente a él, apareciendo como una de las víctimas de un accidente. Aquello le causó un enorme shock a mi amigo, haciendo que nunca más volviera a tomar dicho autobús y es que él asegura que no tiene la más mínima intención de volver a toparse con ese extraño hombre ni una vez más. Esto me sucedió cuando tenía nueve años, hace ya algo de tiempo. Recuerdo que iba con mi mamá en un autobús, medio de transporte que usábamos con bastante frecuencia. Sus asientos, las ventanas, los colores en su interior, recuerdo con bastante claridad todo. Y también el hecho de que en ese autobús solo nos encontrábamos mi madre, el chofer y yo. Por esto mamá decidió que nos fuéramos a sentar a los asientos del final, que estaban cerca de la salida trasera. Todo iba transcurriendo en relativa calma, me imagino que gracias a que no había prácticamente nadie en el camión. Sin embargo, unos minutos después de ir en nuestro viaje, sentí la necesidad de voltear hacia unos asientos cercanos. Para mi sorpresa, ahí había una chica de piel blanca, labios rojos, cabello de igual color y que portaba un uniforme que parecía ser de una especie de purrista. Aquello me dejó muy extrañado, pues podría asegurar que tan solo unos minutos antes no había absolutamente nadie en ese asiento. Pensé que sería alguna confusión nada más y traté de dejar aquel asunto ahí. Sin embargo, minutos después volví a voltear hacia donde estaba aquella chica al principio, y para mi sorpresa, ella seguía ahí, pero en esta ocasión, su maquillaje estaba corrido, como si hubiera estado llorando demasiado. La confusión se había convertido en una incomodidad horrible, sentimiento que momentos más tarde también cambiaría, pasando a ser miedo, un miedo paralizante que recorrió mi cuerpo de arriba a abajo. Y es que la chica ahora estaba mirándome fijamente, con sus enormes ojos hinchados de tanto llorar, y su maquillaje oscuro derramado sobre sus mejillas. A pesar de mi horror, no podía dejar de verla, y mi madre se dio cuenta de eso. Al preguntarme qué veía, yo le contesté que a la chica que parecía estar teniendo problemas, y que probablemente necesitaba ayuda. Mi mamá entonces volteó hacia esos asientos, pero me aseguró que ahí no había absolutamente nadie. Yo también miré, y en ese momento pude comprobar que la chica ya no estaba, literalmente había desaparecido. Aquello me aterró y me confundió aún más, pues yo estaba segura de lo que había visto. Poco después llegamos a nuestro destino y bajamos ahí. Mientras veía cómo aquel camión se iba, yo solo podía pensar en la chica que había visto. Jamás volví a subirme a esa unidad, aunque en el fondo tengo la curiosidad de hacerlo. Tan solo para ver si vuelvo a encontrarme, con ese espíritu, o lo que sea que haya sido, aquella extraña mujer. En la ciudad de Guayaquil, de donde soy originario, existe un sistema de transporte de autobuses llamado Metrovía, el cual fue el escenario para la historia que me ocurrió, la cual personalmente me resultó bastante perturbadora. Recuerdo que iba de regreso hacia mi casa, pero para llegar a ella, primero debía hacer una parada en otra terminal, para de ahí tomar otro camión. En fin, yo me encontraba en camino con mis audífonos puestos, escuchando música, y de pronto, entre la música, alcancé a percibir la voz de una mujer que me decía, Esto se repitió en varias ocasiones y me resultó sumamente extraño, pues no había ninguna mujer cerca de mí. No sé por qué, pero decidí hacer caso y descendí del autobús dos paradas antes de la terminal a la que yo debía llegar. Lo extraño vino momentos después, pues el autobús del que me había bajado fue chocado por un automóvil, ocasionando que la mayoría de los pasajeros resultaran heridos gravemente, aunque afortunadamente ninguno perdió la vida, cosa que creo que habría sido diferente si yo no me hubiera bajado, pues el auto impactó al camión justamente en la zona en la que yo me encontraba antes. Al día de hoy todavía no entiendo qué fue lo que pasó, no sé quién era la mujer que me habló, pero lo que sí sé con certeza es que el resto de mi vida permaneceré totalmente agradecido, pues creo que me salvó la vida. En una ocasión una de mis tías me contó que le pasó algo más o menos similar a lo de la tercera historia y es que ella era la única pasajera en un autobús, obviamente ella y el chofer que no cuenta como pasajero, pero de repente cuando estaba a punto de bajar y ya era muy tarde, era en la noche, ella giró y miró hacia atrás, hacia el fondo del autobús y vio que había una persona ahí, había un señor sentado, dice que era muy alto, como muy pálido, muy raro y se le hizo muy extraño porque estaba 100% segura de que no había nadie más, había pasado un buen rato, un buen tramo del camino completamente sola y se había dado cuenta de esto, entonces no había forma de que este hombre pues apareciera de la nada y sin embargo así fue, cuenta que después bajó y después de haber bajado miró cómo se alejaba el autobús y tú sabes que puedes ver como a veces por las ventanas de atrás y en ese momento se dio cuenta de que estaba completamente vacío, fue muy 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 raro para ella, esto me lo contó cuando yo era niño y me daba muchísimo miedo y lo recordé al leer estas historias. Fíjate que precisamente estas historias de autobuses me gustan mucho y es un tema que la verdad disfruto mucho narrar porque siempre me han dado esa vibra los autobuses en especial en la noche de que como puedes ver personas que te parecen extrañas y no estás siempre, o sea como que siempre tienes la duda de a dónde irán, quiénes serán e imaginarte que en alguna ocasión si te topaste con algún espectro o algo similar pero no sabías porque no te diste cuenta de que ahí no estaba antes o simplemente su presencia no te pareció extraña es como muy interesante para mí, son sitios muy animáticos. Yo que soy muy distraído igual y he tenido cientos de experiencias paranormales y ni me he dado cuenta, puede ser, pero bueno cuéntenos qué les parecieron estas historias, si alguna vez les ha ocurrido algo así ya saben que lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y puede aparecer en un siguiente vídeo, también lo pueden dejar a través de Twitter con el hashtag soy habitante. Como siempre agradecemos a los miembros de este canal que siguen apoyando mes con mes este proyecto, muchas muchas gracias por su apoyo y les mandamos un fuerte abrazo y también les agradecemos a las personas que nos envían sus dibujos, sus memes o sus fanarts a los cuales se están apareciendo en pantalla y si tú quieres enviar el tuyo lo puedes hacer fácilmente siguiendo los enlaces a nuestras redes sociales que están en la descripción de este y los demás vídeos también. A mí me encuentras en todos lados como arroba kevinmasketman y a mí como arroba emmanuel guión bajo night, suscríbanse a mundo creepy si aún no lo han hecho pueden hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decirme despido, yo soy Nightcrawler y yo soy Masketman, nos vemos después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!